Cuando se piensa en una casa diminuta, a menudo se piensa en renunciar a un espacio esencial. La historia de hoy, sin embargo, demuestra lo contrario. Se trata de una mujer que convierte un garaje ordinario en una casa de ensueño. Tienes que verlo. De entrada, me gustaría decir que una casa pequeña no es para todo el mundo. Vivir en un espacio reducido tiene sus propios desafíos. Y no hace falta decir que si tienes una familia numerosa, la elección de una casa pequeña podría no ser el camino ideal. Sin embargo, si solo estás tú o con tu pareja, una casa diminuta podría funcionar. Deleita tus ojos con esta acogedora minicasa diseñada por la artista Michelle de la Vega. La casa de ensueño de 23 metros cuadrados y aspecto moderno era en realidad un pequeño garaje. Está situada en el barrio de Top Hat, en Seattle, Washington. El garaje forma parte de la casa principal que de la Vega había comprado unos años antes. Ahora que estaba soltera de nuevo, tenía que idear una estrategia para sobrevivir. Así que decidió convertir su antiguo garaje en un espacio habitable porque necesitaba un lugar donde quedarse mientras alquilaba su casa principal. Por su aspecto, uno podría suponer que se trata de un trabajo de profesionales. Sin embargo, para bajar los costos, lo hizo ella misma. Se describe a sí misma como una artista con muchos talentos. En sus propias palabras explica Estaba un poco loca, pero también era fantástico. Estuve contratando, despidiendo y lidiando con hombres y sus herramientas eléctricas durante nueve meses. Se conservó gran parte de la estructura original, pero el armazón se elevó 1,2 metros para incorporar un altillo para dormir. También se creó un espacio adicional para un baño que incluye un lavabo y una bañera. La casa también cuenta con una cocina, una sala de estar con una estufa de leña que por cierto fue reciclada. Muchos elementos de la acogedora casita han sido reformados para su reutilización. Top Hat está al sur de la ciudad, cerca de las fábricas de acero de la zona y el aeropuerto SeaTac. Por ello, tiene acceso a varios astilleros de recuperación que de la vega ha explorado en busca de elementos para su casa. Por ejemplo, la escalera metálica que lleva a su dormitorio antes fue parte de un barco. Y mira las altas taquillas que utiliza como armarios, vienen de un edificio de United Airlines. El garaje y la mayoría de las piezas que lo componen son objetos no deseados que se han restaurado. El interior tiene un aire minimalista y laborioso. Los accesorios más pequeños fueron recuperados. Los ganchos para las toallas en el baño y la cocina son en realidad vestillos industriales. ¿Y ves la escultura sobre la estufa? Eran los pies oxidados de la antigua bañera. De la vega ha disfrutado de los nueve meses de renovación de su pequeño garaje. La decoración del interior ha despertado su amor por los objetos metálicos. Tanto es así que ha decidido ir a la escuela de soldadura para aprender a construir muebles y elementos arquitectónicos. Le fascina este material porque es bonito y resistente. Su nueva pasión se ve por toda la casa. Encima de los armarios se pueden ver máscaras de soldador al estilo de la Guerra de las Galaxias. En el cuarto de baño hay un par de petos industriales y junto a la estufa un par de ingeniosos objetos metálicos. Según de la vega se llaman Johnson Solids, que soldó en una tienda industrial. Puede que la renovación de su garaje le haya llevado nueve meses y le haya costado 32 mil dólares. Pero para de la vega tener una casa tiene un significado muy arraigado. Cuando era adolescente, su familia perdió su pequeña casa debido a la crisis financiera. Esta casa de ensueño ha sido un homenaje a su padre, ya que siempre se escapaba a su garaje para sobrellevar el trastorno que sufría por ser un antiguo marín. Tras conocer a su nueva pareja, a la que casualmente conoció en el Home Depot, mientras trabajaba en la casa, ambos empezaron a salir. La pareja se ha vuelto a mudar a la casa principal. Si 23 metros cuadrados pueden parecerte demasiado apretados, mira este garaje transformado por la diseñadora Whitney Lee Morris. Ella ha vivido allí junto con su pareja Adam Wickelman y su mezcla de cachorros Beagle, Sophie y Stanley. La pareja residía en Los Ángeles y buscaba un espacio para vivir. Después de algún tiempo, dieron con un espacio en Venice Beach. Sin embargo, no era una casa. Se trataba de un pequeño garaje que les llamó la atención. La estructura de 33 metros cuadrados fue construida en la década de 1920 y se encontraba separada de la casa principal. El espacio no era mucho más grande que una plaza de estacionamiento medio. Al fin y al cabo, era un garaje. La pareja no quería reducir su tamaño, pero se enamoró del espacio y del barrio. Según Morris, aunque era pequeño, el garaje tenía un gran potencial. Y con una cuidadosa planificación y su experiencia en diseño, la pareja empezó a transformar el garaje en la casa de sus sueños. Para ser considerado un hogar, un espacio debe tener un salón, una cocina, un baño y un dormitorio. A la mayoría le puede parecer imposible meter todo eso en pocos metros cuadrados. Sin embargo, Morris se las arregló para conseguirlo. Dividió el espacio en tres habitaciones. El salón, la cocina y el despacho están en un solo espacio, mientras que el dormitorio y el baño están separados. La casa, a la que llamaron acertadamente Tiny Canal Cottage, también cuenta con un porche compartido y un pequeño jardín privado. Morris utilizó diferentes decoraciones y trucos de organización para optimizar el espacio. Se aplicaron estanterías verticales y plantaciones para ahorrar espacio y decorar. Se utilizaron espejos colocados estratégicamente tanto en el interior como en el exterior para que la casa pareciera más grande. Con el mismo objetivo de conseguir un espacio más abierto, se utilizaron blancos brillantes y telas más ligeras. Se podría pensar que organizar una cena en esta pequeña casa sería imposible, pero no es así. Con solo poner un mantel sobre la mesa de centro, el salón se convierte en un espacio acogedor para una cena. ¿Y he mencionado que la pareja se casó en el porche de su casa? Así que hasta una boda se celebró en esta pequeña casa. El efecto de los hilos de luz, de los globos terráqueos y las plantas y los muebles de jardín cuidadosamente colocados hacen que todo parezca mágico y tranquilo. Era natural que la pareja se casara en su casa. Cuando se mudaron solo estaban ellos dos y sus perros, pero más tarde la familia creció y tuvieron un hijo. Entonces Morrison convirtió el armario en una habitación infantil y colocó una cuna en ese espacio. Y cuando West, su hijo, creció, volvió a convertirlo en un armario. Ha renovado la casa varias veces y la ha adaptado a sus necesidades. Las renovaciones no han sido grandes, sino pequeños ajustes a medida que evoluciona su estilo de vida. Su jardín exterior, por ejemplo, que empezó siendo una zona para dos personas, tiene ahora un sofá hecho a medida y espejos añadidos en la valla para que parezca más grande de lo que es. En las cálidas noches de verano, el jardín se transforma en una amplia sala de televisión. La parte de la casa que más le gusta a Morris es el dormitorio. Sobre su cama hay una ventana que deja entrar mucha luz natural y también hay una clara boya que atrae la luz del sol. En las noches claras se pueden ver las estrellas y la luna. Y alrededor de la cama también hay armarios y estanterías para tener un espacio de almacenamiento. Como puedes ver, muchos de los elementos de esta casita sirven para múltiples propósitos. Morris es una firme creyente de que vivir en un espacio diminuto es posible, ya que ella y su familia son una prueba viviente de ello. Ha hecho posible que la familia lleve una vida más sostenible. No solo viven con una huella más pequeña, sino que también consiguen ahorrar más dinero. Las facturas de los servicios públicos son mucho más bajas que las de una casa normal y el hecho de no tener muchos muebles también significa que no hay que reemplazarlos. También les gusta elegir productos reutilizables en lugar de artículos de un solo uso. Esto explica que no podrían permitirse vivir en este barrio si tuvieron una casa más grande. La pareja lleva 10 maravillosos años en esta casita y ha criado aquí a su primer hijo. Su negocio creció y sus recuerdos también. Sin embargo, recientemente se mudaron a Florida. Según las publicaciones de Morris en Instagram, han adquirido una antigua granja en Francia, un poco más grande que su próximo proyecto. Las reformas de la granja están en marcha y pronto se convertirá en su nuevo hogar. Por el momento, la familia está criando felizmente a su hijo y a su bebé recién nacido. Así que si estás pensando si las casas pequeñas son para ti, espero que estas dos historias te hayan inspirado. Tanto si eres soltero como si tienes una familia pequeña, vivir en un espacio diminuto no solo puede ser asequible, sino factible. ¿Cómo sería tu casa diminuta si llegaras a construir una? Por favor, compártelo con nosotros en los comentarios. Si quieres ver más videos interesantes, echa un vistazo a uno de nuestros videos anteriores o vuelve mañana para ver uno nuevo.